Oh, yeah, no, 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 no ¡Argullo unasónico! ¡Explosión! Conozco su cara, su pelo, sus ojos, su manera de andar y sus gritos de loco Conozco su olor y aunque tante en mis ojos, escuchando su voz, yo jamás me equivoco Conozco su casa, su cuarto, su cama, su peluche que duerme pegado a su cara Conozco a su gente, mi amiga, su hermana, que me cuenta sus sueños porque sueña en voz alta Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo, no sé, no sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando, no sé Conozco el camino y a las horas que pasa Su color preferido y su ropa es de marca Conozco el sonido, cada vez que alguien llama Ve a su fuerte silbido que en mi mente se clava Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada Cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo, no sé, no sé Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando, no sé Siéntelo Y es algo que me quema y en mi mente se me queda su imagen grabada Cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo, no sé No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que no siempre estoy pensando, no sé ¡Pasata! ¡Casata! 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 ¡Explosión! ¡Pasata!